así no pero como a todos les gusta el pollo pues para un pollo martita pero le gusta el pollo pregúntale si le gusta usted le gusta le gusta el pollo usted va y ya le dio bastante para que le dé bastante de comer pregúntale pregúntale chino de ayudarle a la martita chino que le ayude a repartir el yo me quiero regalar para un pollo es para un pollo dele bastante para el pollo no si es para un pollo le gusta el pollo vaya es para un pollo pues esa martita ya 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 te están viendo ahí qué vaya para un pollo le está regalando ahí para que pues sí por lo menos lo empiece dele bastante para que mantenga el pollo ahí de ayudarle a la martita de iguales vaya usted sólo le va a echar ahí o el chino que no el chino que le va echando no pero pero y usted les pregunta si quieren para un pollo usted tiene que preguntarles ahí a todos les va a regalar para un pollo no a quien no quiere no 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 quiere no quiere no quiere no quiere vaya regálenle para un pollo vaya regálenle para un pollo a ella vaya regálenle para un pollo la señora vaya para un pollo ese pollo va a estar echarle bastante para que le dé bastante comida al pollo vaya vio que todos quieren para un pollo y usted dijo que no nadie va a querer usted lo quiere para un pollo no quiere para un pollo es que para darle para un pollo pues vaya dale para un pollo eso ahí está eh mire usted ha andado regalando para un pollo martita martita rápido rápido termino usted va rapidito vámonos para vámonos para allá vámonos para allá porque aquí hay música vámonos vaya martita por lo menos ya fuimos a caminar martita ¿verdad? bueno la martita pues por lo menos ya fuimos a caminar pero cree que todos los escritores quieran para un pollo creo que sí como a ellos les gusta el pollo le gusta va Anita no quieres para un pollo ¿qué? no quieres para un pollo sí vamos a poner las manos no pues si denle para un pollo Lanita pues está bien aquí vamos a estar para que me les den para un pollo a todos ahí yo creo que ya le dieron denle para un pollo a Messi porque está bien va Martita ajá la llorona la mueve para un pollo vaya todas quieres para un pollo ¿cuánto andaba ahí Martita? 1.25 ¿1.25 andaba va? sí va vaya me dijeron que le comprara 1.25 pero 5 pesos le mandaron pero ahí le manda el vuelto a los escritores ahí ahí le manda el vuelto a los escritores ahí te lo mando el otro año pero si quieren para un pollo le manda también pero si quieres para un pollo yo le mando también para un pollo ¿me entiendes? y muchas gracias ¿quiénes más a querer los que están conectados ahí? conectadas a todos jajajaja peticiones para ustedes ¿no quiere para un pollo? ¿no quiere para un pollo? denle para un pollo ponga la mano para dar para un pollo vení pajarita ¿cuál es el miedo? pues no quieres para un pollo pues vení pajarita ¿para un pollo? vení pajarita tiene miedo tiene miedo a Univision le tiene miedo ajá hey usted no quería para un pollo ¿no? denle a él para un pollo ¿quiere para un pollo usted? no yo quería para una sopa pero un pollo no para un pollo no para un sopepollo también no 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 mejor gallina ¿para una gallina también le pueden dar? le pueden dar carnera no no ponga la mano porque le den para un pollo que le den para un pollo no es que le están dando para un pollo para un pollo no me está grabando no no vende usted maicillo 3, 2, 1 dice denme una voz vaya y ahí están los negocios vaya vendele Martita ahí está la cajera está la cajera ah usted es la cajera ah es la cajera es la cajera denme otra denle otra va va ¿cuánto va? gracias va una cora cada una este es para los pollos y este es para la gallina si para el pollo y la gallina si para el pollo y la gallina si quiere un pollo de adoro yo estuve allá donde están las palomitas yo buscaba maicillo que vende maicillo ah no pero aquí anda ella la que vende maicillo y no hay nadie ¿no hay nadie? ahí arriba de mí está usted comiendo Sandy Sandy de la Cruz gracias Sandy de la Cruz gracias y no había nadie pero ni aguateras había por donde ni la cajera no había nadie a ver que me da si cuando ande buscando maicillo ahí anda no le ve es que tiene que andar enseñando así para los pollos como digo usted comida para los pollos comida para los pollos ay adiós no oye pírenla eso aplauso aplauso para el amigo aplauso eso aplauso 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 para el amigo ay adiós Martita hoy se vendió Álvaras eso gracias por esta bendición bendición para y que Dios me lo bendiga y muchas likes para los del canal eso muchas para la azura muchas para la azura ¿qué te vendió? vaya y ahorita vaya pero si estamos pendientes oye misión cumplida misión cumplida mi gente linda gracias 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 eso eso ya no la fuerza mire tuvo la misión ya a Don Walter y a Don Walter y a Yuri hay un ser en serio así que lo haré que te parece que estoy conmigo hay gracias ayer no tuvimos ayer fue la pasarela donde todos lo famoso que dice la plata de la libertad y ahí está Jorge ¿Qué es lo que se está preguntando? ¡Démen! 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 ¡Gracias! ¡Démen! ¡Ahí vienen las palomitas! ¿Ya no hay maíz? Ya no hay, ya acabó. Pero tengo allá acá. ¡Démen! 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 Me dan una loción ¿Una loción? ¿Démen? ¿Mi niño se lo di? ¿A audífonas le salió? Sí A mi hija se lo di que le gustaron a mi hija a mi niña ¡Excelente! a mi niña le dijo que bonitos están mamá me dijo que bonitos están que bonitos están y quien se los dio Sergio Sergio se los dio le dijo le va a ir a ayudar a vender maicillo a la martita vamos a ayudarle a vender maicillo ya va a venir la martita anda embolsando maicillo anda embolsando ya va a venir mi mamá tenía gallinero tenía chumplite chumplite le va a ir a ayudar a vender maicillo a la martita a la conejita ya me dio para el pollo si, si, eso es lo bueno no, no, no no